hola les bendiga saludos y bendiciones de allá donde te encuentres mi nombre es elizar y es un gusto estar una vez más contigo compartiéndote un vídeo tutorial y bueno hoy es el turno de la alabanza que se titula por las llagas de jesús es una alabanza que entona marcela cantará y bueno es una alabanza muy hermosa y bueno vamos a compartirlo con cada uno de ustedes voy a tratar de ser más específico lo más detallado para que se entienda y por consecuencia lo pueden tocar en sus iglesias y bueno vamos a empezar rápidamente vamos a tocarla en la tonalidad de fa mayor pero no vamos a utilizar estos acuerdos basados en esta posición sino en la siguiente sino en la posición de re mayor y ya les explico cómo funcionaría este sería re si recordamos re re sostenido mi fa para ser válida esta posición vamos a poner un capotraste en el tercer traste para que este re en la presión de re se vuelva la tonalidad o el tono de fa y los acuerdos que vamos a utilizar van a ser sencillos no están complejos vamos a utilizar un re mayor la mayor o la suspendió segundo mi menor sol si menor 4 sostenido menor y así serían todos los acuerdos que vamos a utilizar les comento es un canto sencillo consta de una estrofa y bueno espero de verdad que sea de bendición para tu vida y el ministerio en el cual estás trabajando el ritmo que vamos a utilizar va a ser el siguiente solamente rasgos hacia abajo más adelante en el vídeo voy a compartir otro rasgueo sobre todo para aquellos hermanos que pues ya saben un poquito más acerca de los rasgueos y del tema de guitarra en general y bueno vamos a ir mencionando el raseo con solamente hacia abajo y mostrando una progresión de cortes ok y 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 si te fijas está súper sencilla no tiene más complejidad o más dificultad y bueno habiendo dicho eso vamos a pasar rápidamente a la estrofa voy a estar dejando la presita de los comentarios en la partida de la descripción también el enlace que te llevo a descargar el pdf junto con la letra y acuerdos para que vayas armando tu y es totalmente gratis no se cobra nada al ingreso al blog donde estoy almacenando cada uno de los cantos que voy subiendo al canal ok y bueno vamos a empezar rápidamente con la estrofa antes de continuar muchísimas gracias por darle me gusta a este video tutorial para poder llegar a más personas que están o están intentando mejor dicho eh tocar guitarra y por consecuencia alabar a Dios por medio del alabanza y bueno vamos a continuar habiendo dicho esto con la primera estrofa o mejor dicho la estrofa que voy a estar apareciendo en la partida de arriba la letra junto con los los acuerdos como en los últimos videos y bueno habiendo dicho eso vamos a continuar dice por la y y y y justamente en ese momento inicia lo que viene siendo el coro que dice de la siguiente manera vamos a repetir la última línea antes de empezar el coro que dice de la siguiente manera y 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 bueno vamos a empezar con la segunda partita de la estrofa y nos rica nos y 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